La declaración tiene que darse, reducirse esa brecha entre todos los que han participado en el sistema de justicia. ¿Será un planteamiento en las mesas de coordinación? Bueno, pues sí, nosotros ya lo hemos dicho en otros momentos, lo hemos dicho en las conferencias de seguridad pública y en las conferencias de coordinación de justicia, y vamos a seguir insistiendo en que debe reducirse en la brecha. Fiscal, conforme a las declaraciones del senador Cruz Pérez Cuellar, que dice que la Policía Municipal está involucrada en la delincuencia organizada, ¿qué puede decir más de eso? No conozco yo las declaraciones del senador Cruz Pérez Cuellar, pero yo podría complementar o señalar que en todas las corporaciones de seguridad pública, en todas absolutamente, tanto locales, municipales y federales, que en todas haya algún grado de infiltración o algún grado de desviación de algunos servicios públicos. No podemos nosotros generalizar por unos cuantos, calificar a toda una corporación, pero lamentablemente en algunos municipios, tanto en el Estado como en el nivel nacional, la infiltración es muy elevada, y por esas razones que se obliga a veces a la autoridad, en este caso la estatal, a participar en las tareas de seguridad pública para poder depurar a esas policías. Entonces, es real, efectivamente existen problemas en algunas instancias, pero reitero, es en todos los operadores del sistema de justicia, incluido, creo yo, en algunas ocasiones, en algunas partes de la República del Poder Judicial, y desde luego, pues todas las policías están expuestas a eso. Aquí lo importante es detectar esos focos rojos para que se tomen las medidas necesarias para desterrar esos medios. Gracias. Fiscal, ¿cómo va la investigación de la chica de 15 años en Rivera Serra?